Ay no, tan rápido, pero si me acabé de dormir Si, maltajea, ya lo escuché Ya entendí, asquerosa, ¿cómo se apaga esta mierda? Ya me mame esta cuesta Llegó la mazamarra, champúñe Medio litro de helado, por solo, dos mil pesitos Almorrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón ¿No se han levantado? Claro, como tienen a la sirvienta Eh, medio litro de helado, por solo, dos mil pesitos Antes cinco mil, ahora dos mil pesitos Medio litro de helado Papito, papito, medio litro de helado, por solo dos mil pesitos Hola cariño, antes de conocerte, el amor era solo cuatro letras No tenía ningún significado especial para mí Yo no quería enamorarme Como decía mi papá Yo nunca tuve papás Amiga, te tengo buenas noticias Si su merced es de Barranquilla, Cali, Bucaramanga o Medellín Pues le cuento que activaron nuestro código PLR en Didi en esos lugares Hay una nueva aplicación que se llama Didi ¿Pero qué es Didi, Sandra? Es una aplicación como Uber y todas esas vainas Pero más barata Ya el viaje no le sale a un millón doscientos treinta y cinco mil pesos Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Su merced descarga la aplicación Didi ¿Listo? Le dan las tres rayitas y en donde dice código promocional ¿Listo? Coloca el código PLR Y ya, mamita Viaja como una reina bien barato ¿Listo? ¿Sí? Usted ya descargó la aplicación bien juiciosa Le dan las tres rayitas y el código promocional Ahí coloca el código más chingado al universo PLR Y le dan siguiente Y ahí, mami, espere la magia ¡Miren! ¡Ya voy a dar súper barato pa' que perre... Bueno, y como a mí me gusta agradecerles cuando me apoyan Esta vez se usa mi código PLR en Didi Y les voy a regalar esto La voy a dibujar bien horrible así como dibujo yo Lo mando a estampar en una camisa de su talla Y se la envío pa' su casita Y ya solo me tiene que enviar pantallazo Cuando ponga el código y cuando haga su primer viaje Bueno, y ya es la última cosita y la dejo de joder A las personas de Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín Pueden viajar hasta mañana O sea, hoy pueden colocar el código Ya está su código, ya está su descuento Pero pueden hacer el viaje hasta mañana Entonces, mañana todos viajan con mi código Si no hay reputa ¿Por qué me has hecho comer mierda todo este tiempo? Si no hay reputa ¿Por qué me has hecho perder mi tiempo y mi dinero? Odio ser pobre, lo odio, lo odio Para ellos es muy fácil Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero Bebes, ¿cómo están? Miren el nuevo forro que le compré a mi nuevo celular Está divino Me encanta la cámara de este celular Porque tiene tres cámaras Una normal, una que hace zoom Y la tercera, donde se ve que nadie te ama Pinche asqueroso culero de mierda Kelly, mira ese desastre ¿Qué significa esta mierda? Pues que ahí le dejé guardar una transmisión Sandra, la pasamos tan rico Echamos chisme como comadres Los amo mucho, gracias Gracias por ser igual de fracasadas y chismosas como yo Entonces, si quiere verla, ahí se la dejo ¡Chao! No había nada de tomar y encontré esta mierda Que es que supuestamente uno le echa agua Y echa este polvito y queda jugo de esa vila Entonces vamos a probar a qué sabe de esto Uy, puta, se ve a mierda Se ve como a mamá Como a arrugas Como a cicatricure Oficialmente ya soy la tía fracasada Comiendo un revuelto un montón de vainas que no entiendo Jugo de esa vila Y mientras veo las noticias Soy la tía fracasada, endeudada, desheredada Que no ha pagado el residuo de gas ni de la luz Que solo se la pasa hablando de problemas Y que tiene bigote Que ni siquiera son capaces de doblar bien la ropa, ¿no? Para que les sirvienta celular Ni siquiera sacan las cosas de los bolsillos ¿Qué es esto? Cinco mil pesos, no sé de quién sea Pero me importa un culo, me los quedo Y Sofía, ¿de qué manchó la falda? Si para mañana no se le seca Pues se la lleva mojada, chinico Y acuéstate ya, estúpida Nadie te va a escribir Padre nuestro que está en el cielo Oh santo sea tu nombre Mi Dios celestial